Lo hemos visto correr, lo hemos visto pasar tan rápido, ¿no? Que llegamos a diciembre, llegamos a las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, y bueno, y todo esto de lo que nos sucedió a nivel mundial y global de la pandemia, no estuvimos fuera de eso, así que esas energías quizás que utilizamos todos los ciudadanos de Caña Manquena fueron puestas en cuanto a eso y mirando la salud, ¿no? Que fue lo principal de este año que tuvimos, como dije recién, con la pandemia, Rote, ¿no? Hoy comentábamos en la radio donde, bueno, nadie esperaba lo que ocurrió a partir del 10 de diciembre del 2019 cuando tomó el gobierno a nivel nacional, inclusive, bueno, retoma Schiaretti a nivel provincial y a usted le toca el 10 de diciembre del año pasado, haces el cargo del municipio de Vicuña Manquena como intendente, si bien ya tenía y ya venía trabajando. Yo decía que en esas cuestiones, cada uno que llega trae proyectos y quizás la pandemia que nadie esperaba, hubo que destinar, por ejemplo, algún dinero que no estaba previsto para eso y que tenía otro destino, ¿no? Exactamente, vos dijiste, empezamos el 10 de diciembre que asumimos, el 11 de diciembre con la reunión de trabajo con todo el equipo de la municipalidad, con todo el personal de la municipalidad, explicando que así uno viniera, como dijiste, del gobierno anterior, pero que la gestión era una gestión nueva. Exacto. Era una gestión porque el intendente piensa distinto, porque el intendente tiene otra mirada, porque el intendente tenía otros proyectos, y bueno, y eso es fundamental para generar una gestión de aciertos y quizás que también, ¿por qué no decir los errores? Entonces, porque creo que en eso también está la formación de todos nosotros, ¿no? El tener responsabilidad en cuanto a las cosas se hacen bien y responsabilidad en cuanto a las cosas nos equivocamos o hacemos algo mal. Pero bueno, teníamos ese objetivo, ¿no? Desde el inicio de decir, bueno, venimos con muchísimos proyectos, enseguida viaje, estuvimos ya programados viajes a Buenos Aires, presentando algunos proyectos, y bueno, y con muchísimas actividades desde todas las áreas para poder llevarlo y trasladarlo al ciudadano, ¿no? Que la gestión estaba presente, que la gestión iba a estar en ese transitar de lo que iniciaba estos cuatro años, ¿no? Que como intendente y como ya todo el equipo de trabajo nos iba a llevar y nos iba a transpolar en esto que decimos de los proyectos que teníamos, ¿no? Roberto, todo el mundo hoy, más allá de lo que se ha podido hacer, más allá de la pandemia y de los trabajos, especialmente lo que es obra pública, área social, salud, que se viene realizando en Micuña Maquena, todos pensamos ya el año que viene, ¿no? ¿Cómo remontamos el año que viene para poder cumplimentar los proyectos que han quedado en el tintero? Sí, pero hemos seguido, también hay que aclararlo que esto, como dije recién, fue un año de salud, un año que nos tapó el resto, y en Micuña Maquena y en la gestión 2020, como decía recién, se hicieron muchísimas cosas también, no se pararon las obras. Estuvimos parados esos 30 días, porque por el pico lógico de infección que había, la circulación que había viral en nuestra ciudad, pero la obra privada inició el trabajo, la obra pública siguió y seguimos trabajando con 50 cuadras de cloacas que se hicieron en el barrio Raffucho, están al terminarse ahora, el canal, la alcantarilla del canal y desagüe de la calle Sendoya, ya el proyecto del entubamiento para entubar todo lo que es la salida de agua y desagüe de la calle Monseñor Mudersa hacia el canal de la Guarda, la limpieza de los canales, trabajando desde el canal de la Yrigoyen a todos los canales, el canal de la Guarda, todo lo que significa mantener el limpio y poder cuidar, sobre todo en cuanto sabemos que nuestra zona es de muchas lluvias y que muchas veces no suceden, no tuvimos nunca más inundaciones como la última, pero bueno, estar siempre pendiente de eso para poder llevar tranquilidad y que nuestra localidad no se va inundando. Roberto, es público conocimiento de que el gobierno anterior de Mauricio Macri a Vicuña Maquena ha sido muy desgraciado porque envió dinero para que se pudieran hacer muchas obras públicas, especialmente pavimento, algo de cloacas y demás, y este gobierno que cambia allá por diciembre del año pasado, da la sensación, por lo menos por lo que se ve en los últimos meses, que también podría ser un poco más federal. ¿Qué expectativa hay desde Vicuña Maquena para el futuro, desde la provincia y desde el gobierno nacional? Las expectativas son estas, las mismas, de que sea un gobierno federal, que creo que cuando asumió el presidente fue muy claro en decirlo, entonces todas las ciudades, y sobre todo en esto hablando de Vicuña Maquena, está esperando ese federalismo que sigamos en cuanto a lo que sobra. A ver, Vicuña Maquena, como dijiste vos recién, no teníamos obras e infraestructura, ¿verdad? Y en el gobierno anterior realmente se trabajó con muchísima disponibilidad, responsabilidad, se hicieron proyectos donde fueron demostrados y que logramos poder traer todo ese proyecto en conjunto de cloacas, desagües, plaza, pavimento, cordón cuneta, que fue importantísimo para nuestra ciudad, porque realmente empezamos a formar la infraestructura que necesitamos para una ciudad, y con todo lo que falta, entonces sí apuesto a que el gobierno nacional, y también acompañado por el gobierno provincial, poder tener gobiernos federalistas donde tengan esa mirada hacia el interior, y el interior somos nosotros, pero somos un interior productivo, entonces es un interior que cuando la obra llega, se sigue produciendo, se siguen haciendo cosas porque empiezan a crecer las ciudades, y que eso es lo que pretendemos, nuestra ciudad proyectada futuro, porque tenemos un sector productivo extraordinario, entonces apostemos a eso, a que también el gobierno nacional y el gobierno provincial miden nuestras ciudades desde ese lugar y no solamente de recoger impuestos o de generar lo que generamos en producción, se ha llevado y se ha llevado a las ciudades grandes, necesitamos en todos los sectores, en todas las áreas que tiene la ciudad para poder armar la ciudad del futuro, lo que nos merecemos. Roberto, por último, porque es muy largo para hablar, porque ha sido un año muy complejo, y le ha tocado lidiar con las críticas mientras estaban en la punta de lanza, en la línea de frontera, digamos, luchando contra el coronavirus, y que lo siguen haciendo, pero una de las situaciones más críticas ha sido el hospital Carrosi. Hoy vemos, por ejemplo, de que supuestamente va a haber 90 millones de pesos para el hospital de Huincarrenanco. ¿Se puede gestionar algo así para Vicuña Maquena como para ampliar y cubrir la necesidad? Bueno, que por ahí mucha gente dice que necesitan. A ver, el hospital, el hospital, desde el momento de gestión, empezamos y que veníamos trabajando con la gestión anterior, y cambiando para llevarle a la ciudadanía una buena atención, una buena... Generar desde la salud, desde el municipio, la buena atención que todos los marquenenses nos merecemos y que necesitamos asober como prioridad en nuestra gestión es la salud. En cuanto a todo lo que es proyecto para la salud, estamos trabajando, hemos presentado, y en respecto a Huincarrenanco, ¿qué pasa? Es un hospital provincial. Claro, sí, sí, sí. No es un hospital municipal como el nuestro. Entonces, la provincia, que es lo que estamos... Estoy trabajando en esto, poniéndole horas y tratando de que nos empiecen a mirar, porque estamos en un punto muy clave, Vicuña Maquena, para poder tener un hospital regional o provincial. Claro, claro. Estamos distantes de las ciudades grandes, estamos distantes de La Bulaya, del otro departamento, a 100 kilómetros. Estamos a Huincarrenanco, en otro departamento, a 100 kilómetros, y dentro del departamento de Río Cuarto, estamos a 100 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, con una ciudad como Vicuña Maquena, que es la segunda ciudad que ha de ser un departamento. Entonces, la provincia, es lo que yo digo, descentralizar la salud... Claro, deben mirar más a Maquena, deben mirar más a Maquena. Tienen que mirar más a Maquena, es lo que estamos llevando, lo que estamos gestionando, y lo que estamos... En esto de los proyectos, como te dije en el inicio que teníamos, estaba el primer proyecto de todas las de la salud, porque veíamos que, hasta ver, y esto hay que decirlo, viene una abundancia de Huincarrenco, y si hay una situación complicada, entra en nuestro hospital. Sí, sí. A una atención previa, para poder llegar después a otro centro de salud de otra ciudad, como el Río Cuarto de Córdoba. Se estabilizan muchas veces acá enfermos en Vicuña y Maquena para que sigan en su traslado. Entonces, Maquena es un polo importantísimo para la provincia. ¿Por qué? Porque descentralizamos la salud de las demás ciudades que también están abarrotadas y no se llega y no tenemos... En cuanto a esto, muchas veces trasladamos gente y tenemos que esperar arriba de la ambulancia porque no había cama en tal nosocomio o en tal hospital. Entonces, esa descentralización es la que tiene que mirar la provincia para que nosotros, como ciudad, y segunda ciudad de cabecera del departamento, tengamos la salud que nos merecemos. Y lo venimos trabajando, pero lo tiene que ver la provincia en esto y decir, y si no, lo encararemos como municipio, pero tenemos que tener la salud que nos merecemos los maquenenses. Y eso va a ser la gestión que va a estar trabajando. Roberto, ojalá se cumpla y que quede claro que esto no es en crítica del hospital, sino que la provincia mide una vez por todas lo que es la salud en Vicuña y Maquena por la gran cantidad de zonas que aglomera, como vos decías, bueno, recibimos gente de todos lados y ha sido un trabajo muy arduo que ha prestado el hospital en este coronavirus, que ha recibido gente y que no solamente por la patología del coronavirus, sino también con otras patologías y en esa mirada y en ese futuro ojalá se cumplan de ahora en más esa mirada que necesitamos los maquenenses que vengan hacia Vicuña y Maquena para la salud, ¿no? Sin de merecer el trabajo que realiza hoy el hospital Carrossi, que ha sido muy grande. El trabajo que ha realizado el hospital es extraordinario. Y si lo trasladamos a la pública empezamos a pintar y acomodar el hospital desde adentro hacia afuera. Hoy tenemos la sala febril totalmente separada, la sala COVID, la sala febril separada de lo que es el resto del hospital. Se está trabajando con el hospital a pleno. Entonces, se ha trabajado y realmente esto no me voy a dejar nunca decirlo, el trabajo que han hecho todos quienes trabajaron en la salud en el hospital. Desde el médico, desde la persona que nos ambulanchista, las enfermeras, un personal de maestranza, no tuvimos infectados de COVID. Sí, 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 exacto. Para sacarnos el sombrero. Sí, totalmente. Otras ciudades tuvieron la problemática que se infectaron dentro de los hospitales. La gente que tuvo COVID dentro del equipo de salud, pero fue por fuera y no dentro del hospital. Cuando tuvimos la cantidad de pacientes que pasaron con COVID por nuestro hospital. Entonces, hay que de una vez por todas, como ciudadanos, como maquenenses, empezar a mostrar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, poder empoderar a esa gente y decirle a esas personas que trabajan en la salud, quienes han estado abocados todo este año, que también dejaron montones de espacios desde sus familias, porque hay que trabajar en un lugar de eso sabiendo que podías llevarte esa enfermedad a tu casa, donde tenías un adulto, donde tenías a lo mejor una persona con patología. Y realmente lo hicieron con responsabilidad, con trabajo, pensando en el otro y trabajando por el bien de todos los maquenenses. En vez de criticar, agradecer, ¿no, Roberto? Agradecer, agradecer, Roque. En vez de criticar, agradecer. Y las críticas son muy bien recibidas cuando son críticas constructivas que nos hacen el bien como ciudadanos, que nos hacen el bien como comunidad para poder crecer. Entonces, desde ese lugar vamos a estar totalmente abiertos, pero sí hoy hay que agradecerle a todo ese personal y el personal de salud, tengo una satisfacción de un año de trabajo con lo que nos ha tocado y de todo el personal, tanto el personal que trabaja dentro del municipio, el personal que trabaja en el Corrallar y Corralón, el personal de Salacuna, de todas las mujeres que se abocaron a los lugares de control de nuestra localidad, al personal de bromatología, al personal de tránsito, que tuvieron abocado a una causa y a un sistema que nos cambió la vida. Totalmente. Que nos vino una pandemia que no la teníamos nunca pensada ni imaginada. Y sin embargo, se adaptaron, se pusieron a trabajar 24 horas los controles. Los controles a la ciudad, donde tuvimos un trabajo pensado, con responsabilidad, mirando lo que estaba sucediendo en otros lados, pero sí sacando nuestras propias conclusiones y cómo estaba el gobierno y cuida maquina. Tuvimos la satisfacción de tener una muy poca infección en los adultos mayores de la localidad. La edad del infectado baja a los 60 años. Es importantísimo. Eso es porque se hizo un trabajo a conciencia desde el ciudadano que vio que había una situación complicada de lo que era. Pero a su vez, también desde el trabajo desde el municipio, pudiendo llegar a todos lados y llegando desde las áreas de la área social. Que no dejamos de estar pendientes ni dejar a nadie que pudiera tener una situación. Al contrario, fuimos, estuvimos y acompañamos con todo un equipo de salud mental, de psicólogos, psiquiatras, que siguen trabajando en estos momentos. porque hubo situaciones de personas quienes estuvieron estos días de encierro, estos días que muchas veces decimos, estos meses que nos llevó esta pandemia, que nos va a seguir llevando, pero que hemos trabajado a conciencia, con respeto hacia el otro, mirándolo, mirando al otro para poder llegar y poder darle esa pequeña solución que muchas veces para esa persona era enorme. Pero uno llegaba con un poquito, pero llegábamos. y eso para la persona que estaba en su casa encerrada fue muchísimo.